Cubano trabajador de Homedipo Trabajo, plomerías, jardinerías, campistarías y todo lo que termine en ella Yo hago todo tipo de trabajo, no te preocupes por eso Una cosa rápida, tú vas a estar viendo tu cuantafana No, hacer es, me hace parte el trabajo Por eso estoy aquí siempre, todos los días Estoy aquí en Homedipo De 6 a 6 Yo puedo ayudarte así, ve? Lo puedo hacer yo, pero para ayudarte Tú me entiendes? Te lo voy a agradecer, me monto entonces Yo como quieres... Un clip un al lado No me dices que tú andas en la pañilería Si, yo hago todo Porque mira, jardinería Cafetería Plomería, apañilería Y todo lo que termine en ella, te dije Yo hago todo tipo de trabajo Todo tipo de trabajo que termine en ella Y más Pero no es muera, no? Que eso es lo que dicen la mayoría de los cubanos No, no es muera papi, te estoy diciendo, yo soy un trabajador Y yo trabajo en lo que sea, es que sinceramente yo no tengo miedo al trabajo ¿Para qué vinimos? A trabajar A Estados Unidos A trabajar y a buscarle el dinero honradamente A salir adelante ¿Sabes lo que te digo? Entonces nada, cualquier trabajo que tú quieras O necesites algún día en tu casa, tú me llamas a mí Y yo te respondo Paga para que veas el trabajo, es una cosa... No es nada que otro mundo hacer No, yo voy a mirar primero Yo estoy vestido así, pero yo voy a mirar primero Para después ponerme la ropa de trabajo Saber lo que voy a hacer y hacer el trabajo ¿Sabes? Como tú quieras Dale, vamos pa' Veas el herrerero, chaval Veo un paso para acá El trabajo que vamos a hacer es aquí en el barrio ¿En el barrio? Es promería Y un poco de limpieza Esto lleva Llevo como media hora dándole y dándole Pero el juguete está trancado ahí No sé qué le echaron ahí Te venda a cocinar mejor No quiere destupir No quiere destupir, la cuestión es De destupirlo, dejarlo un poquitico limpio Desinfectarlo con toda la cosa 120 pesos tú vas a echar el chaval Eh... Brother, pero que ustedes están comiendo Me da tremenda pena contigo, mi hermano ¿Te trabajo? No Este trabajo está fuerte, fuerte, fuerte No, no es tanto, brother Es de destupirlo un poquitico ya No, brother, me da tremenda pena contigo Pero no voy a poder hacer este trabajo No, no, no Esto no es promería Esto es mojonería Y ese es el único trabajo que termine mía Que yo no hago No, no, no No, discúlpame, brother Este... No No, no No puedo hacer No Muchas gracias, brother De verdad Vale, vale